¿Qué tal amigos de Autocosmos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les tenemos un auto que es muy importante, no solo acá en Chile, sino que especialmente para la marca Volkswagen, el Tiguan, un modelo que se renovó acá en Chile en el primer semestre del 2022, pero no habíamos tenido la posibilidad de probarlos, no habían unidades para prueba, pero ahora nos conseguimos una y les vamos a hacer una prueba completa. Pero antes de entrar en detalles de este nuevo Tiguan, queremos pedirle las mismas dos cosas de siempre. Primero, que se suscriban a nuestro canal, le des clic aquí en la campanita para que recibas siempre las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video, pero también que entres a www.autocosmos.cl para poder leer todo lo que hemos escrito del Tiguan, lo que vamos a escribir del Tiguan y también de todos los competidores en este segmento de los SUVs de tres corridas de asiento. Y ahora, sin más preámbulos, Volkswagen Tiguan 2023. Bueno, el Tiguan no es el modelo más icónico, más reconocido en la marca Volkswagen, pero sí es el más importante porque es el más vendido. Fue lanzado por ahí por el año 2007 y su segunda generación apareció el año 2016. A Chile arribó el 2017. Y la marca ha vendido casi 7 millones de unidades en todo el mundo, pero de ellas 4 millones las ha vendido en la segunda generación. Entonces, aquello que funciona no hay que cambiarlo mucho, simplemente hay que darle modernidad, hay que darle una actualización. Y lo que hizo la marca ahora es, en este modelo que se lanzó mundialmente en 2021 y como les digo, llegó en el primer semestre del 2022 en nuestro país, lo que hizo fue aplicar aquellos conceptos que se usan en un auto, sin tocarlo mucho, dotarlo de tecnología y darle un lavado de cara para que mantenga su vigencia comercial. Y eso es este Tiguan, es básicamente el mismo que conocemos en el 2017, pero con mejoras que tienen que ver con diseño, con tecnología y sobre todo con equipamiento. Por lo tanto, mantiene lo que para mí, es lo mejor que tiene este auto, que es la base arquitectónica sobre la que se está construida. Es la base MQB, es probablemente este el modelo insignia de la MQB, es esa plataforma modular donde caben todos los autos que van desde los más pequeños hasta los más grandes, porque es posible dimensionarla de acuerdo a lo que Volkswagen quiera construir. Y sobre esta base se construyen muchos modelos de Audi, de Volkswagen, de Skoda, de Seat, de Cupra, de todas las marcas del grupo. En este caso, tenemos 4,80 metros de largo y de ellos 2,79 metros entre los ejes. Son medidas que no han cambiado y que le permiten a este auto ofrecer 3 corridas de asiento. Ojo, ahí también hay una diferencia. Hasta este año 2022, el Tiguan todavía ofrecía versiones de 5 plazas. Pues bien, ya no más, ahora solo 7 plazas. En estas dimensiones, como digo, de 4,75 más o menos de largo y 2,79 entre los ejes. Buenas medidas para este segmento, que es un segmento, yo diría que es un C alargado, ¿no es cierto? Pero con la modularidad que le permite incorporar una tercera corrida de asiento. Analicemos un poco qué es lo que ha cambiado en términos estéticos. Y la verdad es que la marca acá, lo que hizo fue tomar un poco el diseño frontal del Golf 8 y ponerlo acá. Un Golf 8 que lamentablemente nosotros no conocemos ni vamos a conocer porque el Golf no va a volver a Chile. Y eso es una realidad. Solo se va a vender en Europa y es muy probable que quizás un Golf 9 ya va a ser 100% eléctrico. Así que está muy difícil que volvamos a ver el Golf por acá, por nuestro país. Bueno, la gracia que tenía ese Golf es que tenía unos faros LED, o en este caso además matriciales, un poco más estirados. Y además una parrilla un poquitito más fina, con el logo más prominente. Y una pequeña tira LED que une ambos faros y eso obviamente que le aporta ese toque tecnológico que la marca siempre está buscando. El parachoque fue rediseñado, toda esta parte de acá de los encastres. También tenemos unas nuevas molduras, sobre todo los laterales. Esta es una versión intermedia, es una versión Highline. Y la marca la dotó de, por ejemplo, todos estos bordes de las ventanas son cromados, embellecedores cromados por ahí. Por supuesto, nuevas llantas que tenemos de aro 18 o aro 19, dependiendo de la versión, con un rediseño bastante bonito. Bitono, ¿no es cierto? De 5 radios dobles. A mí personalmente me gustan mucho estas llantas. Pero el resto de las siluetas es la misma que ustedes conocen. Es una silueta muy dominada por esta línea que está acá, que parte de este embellecedor de acá y continúa y une al faro trasero. Y obviamente que marca la altura de la cintura y le da ese correcto más técnico que todos los diseños de Volkswagen tienen desde muchísimos, muchísimos años atrás. Por supuesto, barras de techo porque es un SUV. Y acá en la parte trasera hay dos pequeños cambios. El primero es el rediseño de los faros, que hoy son LED, por supuesto. Y segundo, la recolocación del logo de Volkswagen. El nuevo logo, más plano, ¿no es cierto? Más bidimensional, puesto aquí con la palabra Tiguan. Algo que ya también hemos visto en otros modelos de la marca, pero también lo hemos visto en Seat, lo hemos visto en Skoda. Está de moda ponerle el nombre del modelo acá, bien visto. Y en estas letras doradas, cromadas, como digo yo, que son embellecedores. Parachoque también tiene unos pequeños ribetes nuevos. Pero en esencia, es el mismo Tiguan que conocemos en Chile desde el año 2017. Pero como digo, actualizado en términos de diseño, modernizado en términos tecnológicos en el interior, que lo vamos a ir a ver ahora. Pero antes, vamos a ver esto, que es muy importante para mí. Como les decía, tercera corrida de asientos desplegadas. Y en este espacio, Volkswagen nos dice que tiene más de 340 litros. Probablemente es una medición que está hasta acá. Acá debajo tenemos un pequeño espacio para guardar el cubre carga. Y luego, si tiramos la tercera corrida, dejamos de usarla, ya tenemos casi 700 litros de capacidad de maleta. Y si abatimos además los asientos frontales, con estas pequeñas palanquitas que están acá, podemos tener un volumen de maletero de casi 1.400 litros. Pero nuevamente, versatilidad, la modularidad de esta plataforma que es excelente, que nos permite ofrecer mucho, mucho espacio. Ahora sí, vamos a ver los cambios que hay por dentro. Bueno, acá en el interior, la verdad es que los cambios son más bien de incorporación de cosas más que de diseño. El volante es nuevo, es un volante de tres brazos, diría yo, porque la verdad que este brazo abajo es como doble, pero tres brazos. Donde se concentran en esta parte de acá todos los mandos y además se incorpora paletitas para manejar la caja de cambio acá detrás. Me gusta mucho el grosor, está forrado en cuero y la verdad es que se siente muy muy agradable de manejo. Pero, ustedes saben que el volante también tiene que ver con gusto, hay gente que le gusta más finito, más grueso. A mí personalmente me gusta más fino y este, a pesar de no ser tan fino, me parece que el diámetro está muy bueno y el grosor está bastante cómodo, considerando que es un SUV. La posición de manejo es alta y a pesar de eso tenemos asientos con ajuste en altura, aunque son manuales. El diseño de los asientos también cambió, es un diseño un poquitito más deportivo, en el sentido de que tenemos unas protecciones laterales acá, tanto en la parte de la sentadera como en la parte de la espalda. De manera que el cuerpo se mueva poco y son muy cómodos además, yo siento que uno podría hacer muchos, muchos kilómetros en este asiento. Toda la parte visual es excelente, mantenemos el botón de encendido acá puesto junto a la palanca de cambios. ¿Y qué es lo que tenemos nuevo? Que Fallbacken incorporó ahora ya de serie el clúster digital, los marcadores digitales de 10 pulgadas con diferentes tipos de visión y configuración. Y la verdad es que funciona increíble, uno puede configurar qué es lo que quiere ver en la forma en que lo quiere ver, entonces muy, muy óptimo. Y además muy bien puesto debajito del camino, no hay que sacar tanto la vista del camino para poder ver qué es lo que está pasando acá. También se incorporó una nueva pantalla táctil de 8 pulgadas de serie, ¿no es cierto?, para el sistema de infoentretenimiento. Es un sistema que funciona por app y por lo tanto tenemos conectividad Apple CarPlay y Android Auto, que además a partir de esta versión que estamos manejando, de la versión Highline intermedia, se puede realizar de manera inalámbrica. Personalmente no logré conectarla inalámbricamente, yo manejo un teléfono con sistema Android, no lo logré, pero también reconozco que abandoné medianamente rápido los intentos. La verdad que mantener con la conexión a través de un cable tampoco me molesta demasiado. Todo esto es nuevo, antes teníamos perillitas, ahora todo el sistema de climatización se hace mediante esta, este es como tableta, yo diría que es como una tableta táctil. La verdad es muy bonita y funciona bien, pero yo siento de que la intuitividad que uno tenía se conseguía mejor con las perillas, que con estos botoncitos que uno tiene que ir tocando y termina uno más mirando hacia abajo que es lo que a uno le gustaría. Pero bueno, está bonito y funciona, y funciona bien, me gustan, a mí siempre me han gustado más las perillas, y esto es lo que más me gusta del sistema de infraestructuramiento, que tiene perillas tanto para el volumen como para manejar otro tipo de funciones, por ejemplo la radio, y me encanta, me cargan las cosas que sean 100% táctiles, porque al final uno se distrae, y aquí lo que uno, importante es que sea intuitivo, que te permita manejar con el menor riesgo posible. Mantenemos una cajita puesta aquí para guardar algunas tonterías, lo mismo ocurre acá, tenemos una caja debajo del apoyabrazos, y tenemos acá dos posabrasos, y donde yo puedo guardar por ejemplo el cable, o donde puedo guardar la llave por ejemplo, y que tiene una tapita, por lo tanto las cosas no van a andar volando. También es nuevo, un sistema de carga inalámbrica, puesto acá, lo que sí personalmente no me gusta, es que la marca nos ofrece dos puertos USB, pero los dos son puertos USB C, y si bien uno puede comprarse un cable y todo eso, lo normal es que la gente ande con puerto USB normal, ¿no es cierto?, de tipo A, y entonces se encuentra con esto, y tiene que ir a comprar un cable nuevo, o usar, bueno, yo creo que todavía, para nuestros mercados, deberíamos tener uno y uno, al menos. Tenemos los botoneras acá, tenemos el park assist, tenemos los sensores de retroceso, los modos de manejo que tenemos tres, ya los vamos a comentar cuando vayamos a manejar, el freno de mano eléctrico con sistema auto hold. La verdad es que hay todo esto nuevo, incorporado desde la versión Comfortline de serie, y lo más importante es que Volkswagen está añadiendo mucha seguridad en este auto, que yo creo que es lo que explica también el alza, a veces inexplicable, de los precios. Tenemos el sistema, que ya se me olvidó, pero es sistema que engloba las asistencias de seguridad del grupo Volkswagen IQ, algo creo que sé, no recuerdo. Se maneja desde este botón, y la marca nos está incorporando en este auto, en todas sus versiones, un sistema de control crucero adaptativo, con Stop and Go, y ustedes ya saben cómo opera, fijo la velocidad y la distancia sobre la cual yo quiero ir respecto del auto que me antecede, y si el auto de adelante disminuye, mi auto automáticamente va a disminuir manteniendo la distancia, y si el auto de adelante vuelve a acelerar, mi auto solo va a volver a acelerar, de manera de mantener siempre la distancia, ¿no es cierto?, con el auto que nos antecede. También incorpora un sistema de detección de objetos, peatones, ¿no es cierto?, y por supuesto el freno automático de emergencia, en caso de que nos estemos acercando sin reaccionar a alguno de estos objetos que está recibiendo. Además tenemos, como dije, Park Assist, el sistema de estacionamiento autónomo, que eso ya lo conocíamos desde antes, y por supuesto sensores y cámara de visión, ¿no es cierto?, no es en 360 grados, pero es una bonita cámara con muy buena solución que nos muestra lo que ocurre cuando uno está en reversa. Y yo diría que eso es lo más destacado en términos de tecnología que está aplicada, el paquete de asistencia de seguridad, el clúster digital, la pantalla, la conexión inalámbrica a teléfono, y la verdad es que en términos de materialidad yo siento que no hay grandes cambios, la materialidad en general siempre ha sido buena, tenemos plásticos gamosos en las partes de tacto, ¿no es cierto?, todo esto, tenemos una aplique que intentan simular como madera, tenemos mucho cromadito metálico en diferentes partes, y para mi fortuna no veo piano black en ninguna parte, así que extraordinario fullbacken, no hay piano black acá, sí tenemos unos plásticos un poco menos refinados, sobre todo en estas partes, pero en general apreciación de calidad, como suele ser en fullbacken, impecable, y todo lo que son acabados, terminaciones, las junturas, impecable, no hay cuestionamiento respecto de eso. Cómo va posición de manejo, mucha tecnología, bastante intuitivo el habitáculo, y veamos la parte familiar, cómo están las plazas traseras. Bueno, tremenda puerta, no hay cabezazos, no hay peligro de cabezazos, y a pesar de tener un techo panorámico que quita espacio, yo siento que hay buen espacio para la cabeza, me queda más de un puño, y además ni hablar del espacio que tenemos para las piernas. Lo bueno es que este asiento se puede desplazar hacia adelante, para que dejemos un poco más de espacio a las plazas posteriores. Yo soy chico, eso sí, así que yo quedo medianamente bien en cualquier lado. Estoy bien sentado, la posición sentada es cómoda, tengo además la posibilidad de reclinar un poco el respaldo hacia adelante, hacia atrás, para ir lo cómodo que yo quiera ir. Mucha visibilidad porque la ventana es gigantesca, la altura de la puerta no está tan alta, por lo tanto no vamos a tener una sensación de encierro. Tenemos una manillita para firmarnos, tenemos esta luz acá que nos ayuda a leer, si es que alguien puede leer sin marearse. Y acá tenemos dos salidas de aire, pero además con un sistema de control también digital de la temperatura y la intensidad, por lo tanto tenemos un mando independiente para las plazas traseras. Un puerto USB también C y un puerto de 12 voltios, por si alguien quiere enchufar alguna cosa. Lugares para dejar cosas, botellas. La verdad es que están muy cómodas estas plazas traseras, muy muy cómodas. Un buen apoyabrazo para las botellas. Por supuesto que tenemos anclajes Isofix, cinturones de tres puntas en todos los asientos. Y este asiento de acá, como por supuesto ocurre, penaliza bastante porque de partida. El pie ya me cuesta desplazarlo, tenemos un túnel central más marcado, habría que sentarse un poco así, esto no es cómodo para un adulto como yo, pero sentado así uno puede aguantar algunos kilómetros, pero yo diría que es cómodo para adultos, dos personas, un niño que no reclame probablemente puede ir sentado acá. El problema como siempre es el respaldo mucho más que el asiento. Pero este es un auto que se oferta para siete personas, así que vamos a revisar las plazas traseras. Y yo a priori les puedo decir, porque ya lo probé, un adulto atrás no cabe. Voy a hacer el ejercicio de poner este asiento, lo más cercano, ahí diría yo que es lo más adelante que puedo ir, sin realmente estar molestando, esa plaza está puesta para una persona normal. Y ahora vamos a hacer el ejercicio. Ya vemos que la contorsión para alguien como yo no es menor y el espacio que nos está ofreciendo Volkswagen acá no es lo suficientemente bueno. No hay forma de que yo cierre este asiento sin aplastar mis piernas. El asiento quedó muchísimo más adelante, como ustedes pueden ver. Aquí sí tengo espacio, pero voy con las piernas muy levantadas. Voy tomando la cabeza en esta parte de atrás. La verdad que no estoy cómodo, yo no haría ni media cuadra sentado acá atrás. Y no soy muy grande. Al menos no de altura. Entonces, plazas traseras pensando en niños muy pequeños. El problema es que los niños muy pequeños necesitan una silla. No solo por ley, también por criterio. Entonces, yo no sé cuán funcionales son estas plazas. Si llenamos todo esto de niños pequeños y podemos mover estos asientos muy hacia adelante, por ejemplo, llevar sillas de guagua acá, a lo mejor algún niño de 12 años que ya no necesite un alzador, ya no necesite una silla, van a poder caer aquí. Así que yo diría que, como siempre ha sido en el T1, la tercera correa de asiento es más bien simbólica. Es un buen elemento de venta, pero la verdad es que funcional no es tanto. Estas plazas, en cambio, para adultos, son espectaculares. Bueno amigos, el T1 se ofrece en Chile con dos opciones de motor. El que estamos probando nosotros, que es el motor de entrada para la versión Comfort Line y High Line, es un 1.4 litros gasolineros TSI, significa que tiene turbo, inyección directa, y que genera 150 caballos de fuerza y 250 Nm de torque, y que está acoplado a una caja DSG de 6 velocidades, y solo se ofrece con tracción delantera. Y luego hay una versión más deportiva, ¿no es cierto? La R-Line, que está equipada con el motor de 2 litros, con más de 200 caballos, y además se ofrece con tracción en las cuatro ruedas. Vamos a hablar de este, que este es el masivo, ¿no es cierto? Muchos podrán pensar de que este es un motor que va algo justo para este auto, y yo les podría decir de que en ciertos momentos puede ser que sí, pero que en el 99% de las veces van a encontrar de que está perfectamente capaz para mover esta masa. La gracia de este motor es que a las 1500 vueltas ya tiene el 100% del torque disponible. Efectivamente, hay un mínimo turbo lag, pero la caja logra sacar el auto con bastante decisión. Va a depender mucho de la fuerza que ustedes apliquen al pedal. Si pisan con decisión el pedal, el auto va a salir rápido, no van a tener esa sensación como de vacío inicial. Si deciden estar manejando muy lento, si manejan en el modo eco, este auto tiene tres modos de manejo, manejo en el modo eco, esa primera aceleración va a ser un poco más lenta de lo que les gustaría, e incluso da esa sensación como que efectivamente le falta potencia para mover este auto. Mi sensación general, yo soy bastante fan de estos motores del grupo Volkswagen, es que este motor le va bien. Ahora, lo principal es por qué le va bien, es porque la plataforma, la MQB, es excelente, y hace que en el fondo cualquier tipo de carencia de otro nivel se supere por comportamiento dinámico, diría yo. La gracia de esta plataforma es que hace que este auto minimice los cabeceos y balanceos, por ejemplo, tenga un tacto de suspensión un poquitito más firme, hace de que la dirección sea rápida y muy responsiva, y además transmita muy bien lo que pasa, hace de que los amortiguadores, pese a lo que dije, a tener un tacto un poquito más firme, sean capaces de amortiguar bien cuando uno pasa por un lomo de toro, cuando pasa por malos pavimentos. La carrocería, además, hace de que el auto esté bien aislado, tanto del suelo como de los ruidos, de que tengamos una buena sensación de insonorización. La verdad, la plataforma es excelente y te brinda un confort de marcha superlativo en cualquier tipo de condición, ya sea en carretera. Te transmite esa sensación de aplomo y seguridad conductiva, como acá en la ciudad, que te transmite esa sensación de confort de marcha, que va a ser un auto de un segmento superior. Y yo creo que ahí está la clave de este T1. Siempre ha sido, para mi gusto, uno de los referentes en materia de conducción en el segmento de los SUV. De alguna manera, replica un poco lo que uno sentía en un Golf, por ejemplo, o en un Jetta, o en un Passat, o en uno de los autos del grupo Volkswagen, se replica en este formato, que es un formato SUV, que normalmente los SUV tienen rolios de carrocería más marcados, tienen ciertos rebotes, ciertos vaivenes. Bueno, en este caso, nada de eso se manifiesta, y la verdad es que uno lo puede conducir con mucho aplomo, o con mucho confort, y sin hacer ningún cambio. Porque los modos de manejo que tenemos, que son eco, confort, deportivo, y además uno individual, donde uno puede configurar ciertos parámetros, como la dirección, la dureza de la dirección, la respuesta del motor, no es cierto, todo eso, lo que te va modificando un poco es el mapeo electrónico de estos componentes que te estoy diciendo. Por lo tanto, podemos tener un poquito más de tacto y, como se llama, y rapidez en la dirección, podemos tener una respuesta un poquito más enérgica del motor cuando uno toca el acelerador, pero mucho más. Pero todo lo que tiene que ver con suspensión no cambia en absoluto, y esa es la gracia de que en el fondo, sin cambiar eso, podemos tener un auto que es multiuso y que se comporta excelente en cualquier tipo de situación. Yo diría que la palabra adecuada es equilibrio. Es un auto muy equilibrado para ser usado aquí en la ciudad, como para ser usado en carretera. No es un auto deportivo, no es un SUV deportivo tampoco, pero, sin embargo, es capaz de hacerte sentir como que el auto tiene... Tú tienes pleno control del auto, independiente de lo que hagas. Así que, muy bueno, como siempre, creo que no hay gran cambio en eso. El T1 siempre ha sido excelente, sigue siéndolo. Para mí gustó uno de los referentes, más allá de que te puede gustar más o menos el diseño, de que puedes encontrar que está muy caro o menos caro. Creo que lo que se transmite en términos de confort de marcha, la insoninización, la respuesta, la seguridad conductiva, el tener control absoluto, creo que está clarísimo. Y ojo, además que este motor es bastante eficiente, porque nosotros en nuestro circuito urbano moderno, que defino yo, que es una buena mezcla de todos, nos viene dando 11 kilómetros por litro, lo que está más que bien. Yo tengo certeza que en carretera, porque lo he comprobado, no en esta prueba, pero en otra, con otra persona que tiene este modelo, el auto te puede llegar a dar 15 kilómetros por litro, lo que para un motor benzinero turbo y este volumen es más que bueno. Así que viene el T1, mejoras para seguir vendiendo muchos autos, aunque los precios se hayan disparado, lamentablemente. Bueno amigos, Volkswagen T1 2023, con cambios que lo mejoran sustancialmente, la verdad siempre ha sido bueno, pero que lo mantienen muy actualizado. Mantiene el motor 1.4, que va bien, una plataforma excelente, lo mejor es la experiencia de manejo, porque es una experiencia muy satisfactoria, tanto en carretera como en ciudad. Y además, un buen habitáculo para mí, para cinco personas, pero tienen esa tercera corrida, que aporta, no cierto, flexibilidad en caso de ser necesaria. Y ahora además, se le agrega tecnología en términos de pantalla, y también asistencias a la conducción. Todo eso es excelente. ¿Qué es lo malo? Que esta versión vale 35 millones de pesos, ahora el mes de octubre de 2022, y cuando se lanzó hace seis meses atrás, costaba 31 millones de pesos. Ha subido 4 millones en seis meses. Y cuando se lanzó este auto en 2017, costaba 15 millones de pesos. O sea, el alza de precios, bueno, no vamos a culpar solo a Volkswagen. Está en toda la industria chilena. Pero en todo caso, buen modelo de tres corridas de asientos, con muy duros competidores, que también están en este segmento de precios. Así que, a revisar. Y eso sería, si les gustó este video, compártelo, dale like, suscríbete a nuestro canal, dale click en la campanita, y entra a www.autocomos.cl. Nos vemos en la próxima.